Vale. A ver, el tema está. Yo me protegía, pero no podía entre medias de protegerme y su próximo ataque no me da tiempo a mí atacar. Ah, tengo que ir a otra ciudad para otro torneo. No puedo otra vez aquí. Sí, ¿no? Ah, no, no puedo, ¿no? Reclutar tropas. Entrar en la herrería. Comerciar. Ir al distrito de la taberna. ¿En la taberna no podía reclutar mercenarios o algo así? Tengo que esperar. Vale, vale, vale. Me ha molado, ¿eh? Lo del torneo. Me ha molado, tío. Está guapo. Pero es una pena. Joder, es que también estaba recordado un poco cómo era el combate, tío, en Mountain Blade. Entonces, creo que he pecado un poco por ahí. Aún así, joder, yo creo que lo he hecho bien, coño. Quitando que no me acordaba que cuando tú te proteges puedes pegar. O sea, es que no sé, tío. Tienes que esperar. Sí, la taberna está en los... Vale. Pero claro, ahora mismo no me lo puedo permitir, yo creo. Pero, podemos ir a la taberna. Reclutar siete vigilantes por setecientos. Uy, dir. Son vigilantes, ok. No tenemos ni que entrar. ¿Esta pava qué pasa? ¿Quieres casarte conmigo? Puede ser útil en mi compañía. Hostia, cuatrocientos veintiséis. No, 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 no. No, no, de momento no. Vale, lo de las ovejas... Eh, ¿tengo tiempo? ¿Tengo un tiempo? La cosa es casarte con alguien... Vale, tenemos que ir a entregar las ovejas, es verdad. No me acordaba. ¿Dónde tenemos que ir? Fua, es que está... Está lejos, eh. Está aquí, eh. Tenemos que ir poco a poco. ¿No? Espera. Fua, es que estamos a tomar por culo. Vale. Vamos a ir por aquí, ¿no? Esta creo que aún no he reclutado aquí. Eh, eh, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Podremos con ellos? Es que no quiero perder hombres, tío. Vamos a esperar aquí. Vamos a esperar aquí un tiempo. Va, lárgate, cabrón. Puto. Ya está, no quiero dejar de esperar. 112S. What the fuck? Estos tres ya hemos reclutado aquí. Tenemos que ir a otro pueblo a reclutar. Si vemos bandidos en plan... Espera, ¿te puedo darle deprisa? Vale. Si vemos bandidos que son cinco, seis, siete... Vale, Manolín. Pues ahora te quito el modelado. A ver, reclutar tropas. No puedo, aquí no puedo. ¿Aquí ya lo he hecho? ¿Ya lo hice? ¿Y tema de misión que hay aquí? Ah, vale. Seguimos. Seguimos para allá. Claro, pero... ¿Por dónde mejor? Hay un caminito, eh. Creo que mejor por aquí. Por el castillo de... Chanopsis. Vale, vamos a ir por aquí. ¿Y esto qué es? ¿Esto es otro... ¿Esto es otro castillo? Son once matan... Fíjate en las escalaciones. ¿Qué pasa? Los ejércitos son penecota. ¿En los ejércitos también te dan misiones o qué? Vale. Eh, primero reclutar tropas. What the fuck? Recluto todo esto, ¿no? Pa' delante, tío. Eh, si no... Podemos hasta 22. 120 me va a costar. Los que llevan a exclamación son los señores, vale. Y con eso os puedo hablar, es verdad. No me acordaba de ese detalle. Vale, eh... Podemos ir a la arena. Entrar en la arena... No, no podemos. Este... Esto cuenta como... Como la otra, ¿no? Imagino. Vale. Vamos a ir para allí. Para el castillo este. Eh, para el atajo, al 3. Somos 17, eh. Esto ya es un número a tener en cuenta. Te falta el mod de... Tropa femenina. Mucho... Macho alfa. Qué cabrón. Acércate a las puertas y llaman a guardia, ¿vale? Solicitar una reunión con alguien. Solicitar la entrada al castillo. Solicitar la entrada al castillo. Continuar. Dar un paseo. Ir al salón del señor. A ver. Verina. Noble en castillo. Habla. Esto es una misión, ¿no? Soy de Gassibos. Soy Verina de la casa de Vettros. Aunque uno no debería estar excesivamente orgulloso de su propio linaje. Me alegra poder decir que siempre nos hemos tomado en serio nuestro deber de proteger al pueblo del imperio. ¿Qué es la locura de Nedetses? Hay algo que me gustaría discutir. Tengo una pregunta rápida. ¿Qué es la locura de Nedetses? A ver. Bueno, así es como algunos llaman a la gran batalla de Pendryk del año 1077. El emperador Nedetses dirigió un ejército acompañado de aliados Kuzaits y Aserai para luchar contra una coalición de esturgios, batanianos y blandianos. Fue una catástrofe para él. Murió allí en el acto. Pero a los vencedores no les fue mucho mejor. Ya veo. Vale. A ver en discutir. Me gustaría entrar al servicio de... A ver. Me gustaría entrar al servicio de la emperatriz Ragaea. Tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos. En realidad no importa. ¿Esto me beneficia? Te voy a bajar un poquito. Y tengo aquí un saco hecho. Ahora comentadme si me beneficia esto. No, Mercedes, no. ¿Y lo de la propuesta? Si le digo... A ver, tengo una propuesta para... ¿Os escucho? ¡Hostia, qué guapo! Diplomacia, prisionero, feudo. Vale. Pues ya sé también esa mecánica, tío. Está guapo esto. Continuamos. ¿Irá la mazmorra? ¿Esto para qué? Piensa que si ayudas a algunas facciones o otras te cogerán... Vale, vale. A ver, tenemos que tener enemigos, ¿no? En algún momento. No puedo hablar ahora, debo prestar atención, no sé. Vale. ¿Qué es aquí, tío? Nada, nada. Nada interesante, ¿no? Nada. Le hubiera metido más de 20 mods. Joder, tío. Va, saliendo. Abandonar, abandonar. Continuamos nuestro viaje. ¿Puedo ir hasta aquí? ¿Lo puedo? ¿Eh? ¡Ay, que no llego! ¿Cómo veo la velocidad de ellos, tío? Eh, ni buscamos... No buscamos pelea. Ni yo tampoco. Siempre y cuando os rindáis. Si no... Eh... Obviamente. Nunca nos atraparás con vida. ¿Cómo? Vale, aquí hay una autorresolución también, ¿no? Atacar, enviar a tropas, salir... ¿Qué me recomendáis? ¿La autorresolución o...? O atacarlo. Hácelo manualmente. Buenas, Aymar. Esa rama de bandidos está guapísima. Atacar los subes nivel. O sea, si envío tropas, ¿no suben de nivel? O sea, si envío. Setúe laikkeza a Rot Wahr Williams en Tudor, ¿no suben de nivel? ¿Qué? Un saludo. ¿Cómo eran las órdenes? Mierda Estoy pensando en no disparar Buah, me tengo que cambiar algunos atajos, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿El estandarte cómo se quita? ¿Viste? ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Que no puedo atacar o qué? Ahora ¿Están huyendo ya los enemigos? Hola Dios, el ataque tan lento me pone nervioso Toma Toma Esto es para subir de nivel, ¿no? Ningún herido, ¿no? De hecho Buena, Rizo ¿Qué juego es? Tiene un pintón Es el Mountain Blade, tío A la cruz te puedes tirar el caballo Es troll, ¿no? Pensequilar Se pueden estirar como en el Total War ¿En serio? ¿Cómo? Vale Eso es el botín de batalla, ¿no? ¿Puedo todo? Eso Y prisioneros Y prisioneros y esas cosas Nada, ¿no? Imagino Va, hecho Vale Continuamos nuestra expedición a Diatma Va para allá Eh ¿El plan es básico o lo editas a tu gusto? Ah, a tu gusto lo hago Lo... Lo... Lo editas a tu gusto ¿Cómo se quita el puto estandarte, gente? ¡Ah! ¿Hay fuego, amigo? Ah, ah, no, no, no ¿Cómo se llega a coger? ¿Puedo coger también lo de esto? ¿Cuánto? Estoy probando un poco las... Las teclas estas, pero bueno Eh... Vale, pillamos todo esto Hecho Otro más Eh, aquí podemos reclutar, ¿no? A lo mejor Ah, eh ¿Cómo se si suben de nivel Mis personajes? ¡Ojo, eh! Infantería... Infantería imperial, eh Esto ya es otro... Otro rollo, eh Ya está El máximo 22 O sea, a ver Eh... ¿Cómo voy? El tema de comida y eso ¿Cómo está el tema? Eh... 29 Vale, va... Eh... ¿Va bajando 1,1? Eh... Como... ¿Cada cuánto? Ah, días Hasta que no haya comida 28 28 días ¿Este tío qué pasa? Tal vez debería enviar a uno de mis hombres A buscar los animales que necesitáis Necesitamos 4 mulas Podemos ofrecer 52 de carne 52 de carne ¿Dónde tendríamos que ir? Creo que un hombre que sepa Cómo comerciar junto a 7 guerreros de fiar Podría completar la tarea sin problemas También necesitas 336 denares Para comprar los animales Vos sos uno de vuestros compañeros Señor No nos importará Eh... No se os importa Mientras consigáis los animales que necesitamos ¿Me renta? ¿Cuánto era de comida? No sé No sé cuánto de carne Por 336 ¿Entonces qué le digo? Que no Si le digo muy bien Os traeré personalmente los animales Eso es que tengo que ir yo ¿No? ¿Eh, Melwi? ¿Eh, Melwi? ¿Cómo empiezo a mis tropas a que hagan este trabajo? ¿Se puede? Si no le digo que... Es que... Eh... No me ha dicho el sitio, ¿no? Espérate Voy a darle que no Voy a volver a decirle que sí A ver Tenemos un problema El último invierno fue duro para nuestros animales Varios murieron por enfermedad Y a otros se los llevaron los lobos Iríamos a la ciudad ¿A qué ciudad? A por más Pero... Bueno El ganado es un blanco fácil para los bandidos Y no nos podríamos permitir plantarles cara Tampoco podemos sacrificar ni a los más viejos y débiles de nuestros animales Porque los necesitamos para el arado ¿Podríais ayudarnos? Damos 4 mula La verdad es que nuestra aldea es pobre Y nuestras arcas están vacías Solo los podemos pagar en carnes La carne de... Bueno Lo que nos ofrecen son 52 de carne Ah, necesitas un mercenario reclutado Vale, vamos a darle ahí que sí Algunas misiones se lleva con tiempo, ¿no? Cuatro mulas las podemos comprar en comercio, ¿no? De castillos o algo así Todas tienen un tiempo límite Tiempo restante A ver 26 días Hostia, está... Está 835 Aún no he hablado con ni noble Pero sí, he hablado con la tía esa que es noble, ¿no? Es mejor robarlas Vale, puedo cancelar la misión, ¿no? Si quiero O no Es mejor robarlas Cabrón Vale, vamos a seguir con lo... Esto es lo de... Dianna, vale Vamos a Dianna Y ya veremos ¡Ojo! Vamos a revendar los wails Voy a dar la vuelta para... Por todo el mapa Eh... Eso, ¿para qué? ¿Para la misión esa? Ah, que son los jefes de cada facción No me jodas Vamos, señores Quítate, hombre El tema de las órdenes No lo llevo del todo, claro, ¿eh? Si hago un F1 aquí Vale, me dice F2 Reformular... Formular, alternar O disparar F4 Mover la posición Seguidme Cargad Al F3 Cargad Joder, tío Tiene un montón de comandos, ¿eh? Me gusta, me gusta Está guapo, tío A mí el otro ya me moló, tío ¿Y puedo hacer prisioneros de alguna manera? O es random Eh... Pérez Joder Toma Otro Pasa, pasa Para mi lado Pasa, pasa, pasa No, no te cortes No, por el otro lado, no ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, que le he matado! Otro más Otro Coyejita ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Oh! ¿Queda alguien? ¿Hemos ganado? ¿Cómo se gritaba, gente? A la C no es, eh Eh... Ya está, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasa? Ya os conseguí unos caballos, gente Vais a ser Los mejores de mi ejército Vamos a ser Los De Vientacabezas ¡Yuhuuu! ¡Yuhuuu! Ahí no me salta apurador, ¿eh? ¿Algún herido? Nada Hecho Let's go Eh... ¿Saqueador? ¿Prisonero? ¿O cómo está eso? ¿Un prisionero? Vamos ¿Cómo se consigue... Ahora saltar caravanas Eh... ¿Se puede todo? Hostia, pero el inventario Creo que era limitado, ¿no? ¿Esto es el límite? ¿Lo que hay aquí? ¿O cómo? No, por peso No, eso no Eso es lo mío Hostia, me puedo poner cosas ¿Qué? No me acordaba de eso ¿Me puedo montar en una abeja? Eh, espera, espera, espera Protección del cuerpo, cuatro Protección de pierna, dos Armadura de brazos, dos A ver No, no me merece la pena ¿Y esto? Túnica Esto me lo puedo poner No La túnica que me da Nada ¿Y esto? Protección de cabeza, cuatro No hay un... ¿What? No hay un atajo No me jodas Equipar ¿Esto para qué es? Me lo he equipado, ¿no? Ah, vale, que tengo tres Vale, vale, hostia Joder, soy de la polla Vale, esto es la cantidad Eh, vale ¿Y este qué pasa? ¿Es mejor o no? No, no es mejor Ya, cuchillas Nah Hostia, un martillo de herrero Para reventar cabezas Vale Hostia, puta Mi puta vestimenta en la polla Vale, hecho Vamos, a seguir Si lo tienes como visiones Más adelante Los puedes reclutar Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Eso sí que lo sabía ¿Eh? ¿Y este? ¿Qué haces solo aquí? Escúchame, esto no... Ser honesto No queremos morir ¿Nos tomaríais como luchadores al sueldo? De esa manera todo el mundo obtiene lo que busca Muy bien, podéis uniros a nosotros Pero os vigilaré a todos Si es uno, ¿no? ¿Lo puedo reclutar? Vamos, vente, coño Hostia, 23 ¿Eso se puede? 23, 22 Tengo tropas de subir Sí, pero me costará más pasta, ¿no? Si lo subo de nivel Pero el tío este lo recluto o no lo recluto ¿Lo puedo llevar de prisionero? No puedo No puedo No puedo O sea, si lo doy a hecho No me va a dejar, ¿no? Lo puedo llevar más de 22 En ese caso, ¿qué hago? En ese caso, ¿qué hago? Me quito Me quito un recluta imperial Porque el saqueador es mejor, ¿no? ¿O qué? O no es mejor Los saqueadores son muy malos Estás por encima del límite de tus tropas ¿Cómo? Pues se acabó de... Ah, vale, coño Que este es el prisionero Eh... Hecho Ya está Vale, tenemos que continuar nuestra aventura por allí Vale, espérate, espérate, espérate Tropas, tropas, tropas Eh, ¿cómo era? A la P Eh, vale Los subo entonces ¿Cuántos puedo subir? ¿Cuántos puedo subir a todos? No creo Nivel 6 Salario Eh... 2 No puede ser No puede ser Formación Vale Vale Vale, que suba Eh, arqueros ¿Cómo sé si... ¿Cómo sé cuántos puedo subir aquí? 10 ¿Puedo subir 10 o qué? 10 me pueden subir ¿Dónde me ponen el sueldo que me cobran por el arquero imperial? Puedo subir 10 Vale, vale Entonces el numerito es el de poder subir 10 Vale Entonces me puedo subir A ver Ah, a ver, aquí me lo dice el salario ¿Salario 3? Vale, si yo me subo ¿Desde aquí se puede subir o no? No, esto solamente es para árbol Para ver el árbol, ¿no? Vale Vamos a subirlo aquí Coste 15 ¿Uno? 2 3, 4 y 5 Por el culo te la hinco Y... De estos no me los subo, ¿no? O sí ¿Me mejoran los restantes a infante imperial o qué? ¿Cómo tengo el coste de... Menos 48? Uh Los arqueros en este juego están OP Vale Gran resumen, manolín La verdad es que eso me va a ayudar bastante Ya sé que los putos arqueros aquí van a estar OP El top Vas a atacar a esa gente con el doble de tropas que tú ¿En serio? ¿Qué dices papá? Vale Listo Vale Tenemos que seguir nuestra andadura hacia Diatma El prisionero lo podemos comerciar, ¿no? Que claro Porque no me deja pinchar Ahora Ah Eh, ese Ese es el de aquí, ¿no? Si hablo con él es un noble, ¿no? Hostia, este, ¿no? Qué potentor Vale Bueno, bueno No os acerquéis más Perdonad, pero es mejor andar con cautela en estos tiempos Decidme vuestro nombre Eh... Me conocen como el del gas Hijo de Delvar Eh... Recordadlo Pues oiréis Hablar mucho de mí Soy Pentón De la casa Neretses Una de las familias más ilustres En dos anales del imperio Soy el señor de San Neopa ¿Podréis contarme algo sobre la batalla de Pendry? No O sí Estoy aquí para hacerlo saber Eh... Saber mis demandas Hay algo que me gustaría discutir Tengo una pregunta rápida Nada, ¿no? Entonces paso de él, ¿entonces? A ver Hablar con él Ya me sube Eh... La misión esta, ¿no? Global que tengo Vale, va Pues le digo entonces que me piro, ¿no? Si no, corregime que si me equivoco No quiero saber nada de este, ¿no? Lo que quiero es conquistarle ¿O no? Vale Eh... Dale siempre a lo de la batalla de... ¿Sí? Eh... Por supuesto puedo Ya sabéis mi nombre Y de quién soy hijo Eh... No tuvimos más remedio que ir a la guerra Cualquiera que te diga Que lo habría hecho de otra manera Es un mentiroso Un cobarde o ambos Los estrugios nos atacaron Y tuvieron que ser sometidos Eh... Per... Ahí falta un punto, ¿no? Perdimos un ejército Y un estandarte Pero no perdimos nuestro honor Y sin honor El imperio estaría acabado Fuimos derrotados Porque los blandinos Rompieron sus juramentos Y lucharon contra nosotros Cuando deberían haber luchado Al lado nuestra ¡Ja, ja! Me parto la polla Cuando se entere De que soy yo Un blandino también Me dieron el mando De los catapultas Y aplastamos fácilmente A sus ballesteros Sus caballeros Nos dieron más problemas Mientras tanto La infantería estrujia Bajó y atacó Bajó y atacó A nuestra fuerza principal Ahí es donde cayó Mi padre ¡Uh! Papá murió Los bardávaros Seguían viniendo Luché para salir Con algunos hombres leales Y regresé a la capital Pero descubrí Que Arenicos Había llegado Antes que yo Y se había Declarado emperador Siempre fue Un hombre Astuto Gracias Investigar A lo cual Registro ¡Uh! Ya está Debo irme Es la misión De los 800 días ¡Ah! Vale Entonces Lo que me pongan naranja Es lo de la misión ¿No? Y más adelante Puedes hasta Estar a su servicio Vale Vale Debo irme entonces Listo Continuamos Nuestra andadura A Diadma Madre mía 80 80 de ejército Que tiene el pavo Espera Espera Vamos a Aquí puedo Hacer torneo Comerciar Puedo comerciar Con el prisionero ¿No? ¿O no? ¿Esto qué es? Protección de cabeza Bueno Tema pasta Puedo vender Al prisionero ¿O no? Aquí ¿O es en la taberna? Venga Pérdese suerte Piro a la playa Un rato Venga Melgüi tío Has descansado un poco De la playa ¿No? Aquí Venga tío Gracias por pasarte por aquí Nos vemos Espero que cuando vuelvas Por aquí Sea un pro De un template Estaremos aquí a tope Vale Vale Aquí Supongo que no es Vale Vamos a ir Al distrito de la taberna Recluta tropas A ver No puedo reclutar tropas Claro Porque estoy al máximo También Es verdad Ir al distrito de la taberna Comerciar Entrar en la herrería Ir al distrito de la taberna A ver Esto Elija a los prisioneros A ser Rescatados A ver Esto que es Comisionista de rescates ¿Pero cuánto me dan? ¿Cinco? ¿Cinco solo? ¿Cinco monedas? ¿Me dan esa mierda? Yo creo que puedo Sacarle más partido ¿No? ¿Vender prisioneros? Dan pocos ¿Le puedo sacar partido De otra manera? ¿O no me toca Otra que venderlo? Por cinco de mierda De dinero De esos Vale Lo vendo y ya está Si es que tampoco Visita la taberna Vender Va Vamos a venderlo Y ya está Esperar aquí un tiempo Entra en la herrería En lo de la herrería A ver No la visita todavía Puedo mejorar Mis armas ¿No? Fundir Fundo esto El hierro forjado Hierro y acero Esto Mejor así ¿No? O vendo O vendo todo el equipo ¿Es mejor venderlo? O mejor fundirlo Los materiales estos Van a ser Es que claro Eso También habría que saberlo Los nobles Son los que valen dinero Joder Claro pero ¿Cómo eliges tú Si quieres O sea Cuando lo matas Y cuando lo coges De prisionero? Eso es otra Creo que de momento Voy a vender Todo el material este Porque O sea El material Las armas y tal Porque claro Todo esto Yo no lo voy a necesitar Entonces vamos a vender ¿Se puede vender o no? Valor ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo? ¿No puedo venderlo todo de una? ¿Tengo que ir de uno a uno? ¿Tengo que ir de uno a uno? ¿Qué mierda no? Buenas tardes Alberto Ya ha vuelto ¿Cómo va? Control click Ah vale Control click Vale 270 Joder De puta madre Aparcado Ya está Seguimos con nuestra andadura A diadma Pues seguimos A diadma Aquí ¿Aquí podemos ir a la arena? Un otro al torneo Señores Se viene Pero te voy a parar Aquí Y la broma